Última foto que has colgado en redes sociales, ¿sabrías decirme cuántos likes tienes? Pues 300 o así. 65, 70 como mucho. 92. 238. Joder, nena. Pues yo, 111. ¿Sabéis el número exacto sin mirarlo? Bueno, sí, y es que como lo colgué hace poco, pues estuve más pendiente, pero sí, sí, raramente sí. ¿Qué has llegado a hacer por conseguir un like? Subí la publicación, a lo menos me he borrado una publicación que subí a las 9 de la mañana y la he subido a las 2 de la tarde para poder tener algo más de like y que la gente lo vea, ¿no? Pues seguir a gente que luego te sigue, incluso te dicen, si me sigues te sigo y te doy like, pero luego lo haces, pero luego piensas, ¿qué estoy haciendo, no? Pues pedir el móvil a alguien, decir, ay, te doy mi Instagram y aparte de seguirme, decir, ay, esta foto me voy a dar un like y dar un like a mí mismo con otro móvil. O sea, esto es muy denigrante, pero bueno, yo qué sé. ¿Estás pendiente de quién da me gusta a tu publicación y quién no? Hombre, tú lo ves, ¿no? Te vas dando cuenta de quién te sigue, quién le da me gusta, te sale, lo ves. O sea, ¿tú estás pendiente de eso? Sí. Sí, eso sí, bastante. Me fijo, sí, tengo el ojo puesto a ver quién. ¿Y si actúa en consecuencia? Esto es, si esa persona que te interesa no te ha dado like, ¿luego tú no le das like a su foto? No, yo a eso no. Al final... Bueno, quizá alguna vez sí, pero raramente. Yo no, yo le doy. Yo soy más rencorosa, yo no le doy. ¿Puede ser que haya una guerra encubierta dentro de las redes sociales por los likes? Sí, yo creo que sí. O sea, si tú no me das like, yo no le doy like y ya está. Y es como un bucle porque nadie... no se sale nunca de ese bucle. Sí, totalmente. Vamos, eso es una guerra fría y meditada, es increíble. Si, por ejemplo, ves que un amigo que sabes de sobra que ha visto la publicación no te ha dado like, ¿qué haces? Se lo dice, se lo dice. A ver si es mi hermana, sí, le digo, dame like, que subí una foto y no me la has dado, sí, entonces sí. ¿Y en la última publicación que hayáis hecho, vuestra familia os ha dado like? No, no la habrá visto aún. ¿Lo tienes? Sí. Mamá. Dime. ¿Has visto mi foto del Instagram, que le has dado like o no? No. Pues dale, mamá, que salgo muy guapa con la labrine Cane. ¿Pero que tengo que darle? Sí, le tienes que dar. Mamá, es urgente, porque tengo que tener likes. Vale, vale. ¿Vale? ¿Crees que vivimos obsesionados con los likes? Sí, rotundamente sí. Y no solo con los likes, sino con todo lo que lo rodea, pero sí, realmente vivimos por los likes. Gracias. 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 Gracias.